¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel, en los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto? Primero te pienso loca, luego Luego me pides que así de fácil te olvide Como si fuera posible decirle a mi alma que no te suspire ¿Cómo pedirle a mis pulmones que ya no te respiren? Como para los latidos de este corazón que vive Para recordarme en cada contracción tu nombre Para recordarme que sin ti soy la mitad de un hombre Que cada día me despierto trasnochado Enredado entre tu voz y tu cara Que se durmieron a mi lado Y pongo un pie delante del otro Aferrándome al presente para no volverme loco Evitando pensar en el pasado o el futuro Pero cada segundo en el reloj tiene un recuerdo tuyo Y soy inútil como I sin punto Inútil como flecha disparada sin rumbo Por el mundo dando tumbo Soy un triste vagabundo Que sueña que tú y yo seguimos juntos Y dime amor ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel En los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto? Primero te pienso loca Y luego existo Luego camino sin ponerme un destino Pero cada metro me recuerda Como era caminar contigo Y donde quiera que miro Hay un recuerdo escondido Y es que tuvimos la ciudad como testigo De nuestras peleas, travesuras, sentimientos De cada beso que quedó grabado en el cemento De esta acera que nos vio reír hasta doblarnos De estas paredes que nos vieron a manos Y el sol va cayendo sobre aquel café Donde nos dijimos un te quiero la primera vez Y voy comprendiendo que jamás seré libre Porque soy el que nació para amarte y para amarte vive ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel En los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto? Primero te pienso loca Y luego existo No estoy buscando aferrarme lo imposible Pero el último que este condenado pide Es que recorra cada sitio, cada lugar y antes del adiós final Dime si nos vuelves a extrañar Cuando juntos fuimos como relámpago y trueno Cuando el mundo temblaba, cuando no teníamos dueño Cuando juntos fuimos como volcán y lava Y tú volabas, sí, recuerdas, tú volabas ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel En los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto? Primero te pienso loca Y luego existo Primero te pienso loca